Vea, yo aquí les he contado a ustedes historias de mi familia, de las parroquias, de los lugares donde he estado. Y del seminario, y no he contado nada. ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? Bueno, Juan. Yo estuve en el seminario. No vayan a creer que yo nací cura. A mí me tocó prepararme. Entonces, del seminario les voy a contar dos cosas que me pasaron allá. La primera, ustedes han oído ese refrán que dice, El acomedido come de lo que está escondido. Cuando yo estaba en el pueblito, mucho antes de venirme para el seminario, Allá dieron un curso de liderazgo. Muy bien, eso lo daban de las 6 a las 10 de la noche. Iban profesores de aquí, de la capital, allá al pueblito. Y como ese pueblo es tan frío. Yo me acuerdo de una profesora que se llamaba Gloria Estela. Ella iba pues y nos daba esas charlas. Y cuando terminaba a las 10 de la noche, esa pobre señora era así. Tiritando del frío, que tan berraco que hacía allá. Entonces, a mí me daba pesar de esa señora. Decía, pobre doctora, por aquí en medio de este farío. Entonces, la invitaba a un barcito que hay en una esquina de la plaza. Unos billares muy buenos que hay allá. Entonces, le pedía brandy con leche. Una lechita y le mezclábamos un brandy. ¿Cómo? Y después otra lechita y otro brandy. ¿Cómo? Y a lo que yo ya veía que la señora estaba como colorada. Como que se le habían subido esos brandys a la cabeza. Ahí sí la acompañaba pues hasta el hotel donde... Ningún hotel, porque ya no había hoteles. Era una casa de familia donde le alquilaban una pieza con una cama. Entonces, yo iba y la llevaba, bueno doctora, que descanse y listo. Pero yo ya sabía que la señora iba calientica. Yo hacía eso de mera formalidad. Pues me parecía que era normal hacer eso. Pasaron los años y se llegó el momento en que yo me vine para el seminario. Estábamos en un almuerzo campestre. Y ya estarán ustedes preguntando, ¿y qué es un almuerzo campestre? Vea, un almuerzo campestre es una actividad que se hace cada año en el seminario mayor. Y se invita mucha gente. Iban como 3.000 personas y allá se les vendía el almuerzo. Pero había actividades deportivas, recreativas, artistas. Había cosas muy simpáticas. Show de perros educados que llevaban de la escuela de carabineros. Gente haciendo maromas. Mucha, mucha cosa. Muy bueno, muy bueno eso. Y allá se pasaba muy sabroso. Y en ese gentío, una vez, yo me encontré. Pues iba así cuando una señora se me quedó como mirando. Y yo también me quedé como mirándole. Yo era en la cabeza echándole cabeza. Diciendo, es que en la cabeza echándole cabeza mucho. Bueno, sigamos, sigamos. En todo caso, yo era pensando. Yo esta la conozco. Yo esta la conozco. Cuando ella se dejó venir y me dijo. ¿Cierto que usted es Jairo? No lo sé. Tú dime. Y usted se acuerda de Gloria Estela que nosotros íbamos a dar un curso allá a su pueblo. Ah, sí, doctora. ¿Cómo está? No, pues nos alegramos todos. Abrazos y tal y tal cosa. ¿Cómo le parece? Que entonces ella me pregunta. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Y le dije, no, pues que yo soy seminarista. Yo me vine a estudiar de padre. Dijo, yo no creo. ¿Usted de padre? Le dije, sí señora. ¿Cómo le parece? Bueno, es que seguro ella sabía cositas mías. El caso es que entre charla y charla, esa señora me dijo no. Esto está muy bueno. ¿Cómo le parece? Que yo apoyaba un seminarista. Él se graduó el año pasado. Entonces ahora lo vamos a seguir apoyando a usted. Y sí, señores, que ella con su esposo y su familia iban allá, me llevaban alguitos, los domingos me sacaban a pasear. ¿Vamos a pasear? Fueron mis compañeros. Fue como una familia que me adoptó mientras estuve en el seminario. Por eso les digo, que la comido come lo que está escondido. Un saludo a Gloria Estela. Y la otra cosa que les cuento del seminario, en otro almuerzo campestre, todos teníamos como una labor que hacer. Y a mí me colocaron de payaso, que para entretener a los niños. Entonces el papel mío era pararme por ahí y me llevaban los muchachitos. Yo los cargaba y la gente les tomaba una foto. El payasito cargando al niño. Y aunque otros muchachitos se volaban muertos de miedo llorando. Y por allá yo iba y venía un muchachito. Y entonces el muchachito empezó a hacer así con la mano, payasito, payasito. Y entonces yo me fui acercando y él se fue viniendo, payasito, payasito. Yo me fui simpático con el muchachito. Y cuando menos pensé, cuando él ya estaba cerquita, dijo payasito, payasito. Y tengo un puño donde más duele. ¿Ustedes saben dónde es cierto? Todavía me está doliendo, vea. Me dejó sin aire ese mocoso. Esas dos cosas les cuento del almuerzo campestre. Es que como el 9, oiga pues, el 9 de agosto ya no se hace almuerzo campestre, sino bingo virtual. Y el 9 de agosto, desde aquí mismo donde yo estoy, vamos a estar transmitiendo. Y digo vamos, porque yo voy a ser el presentador estrella. Ahí voy a estar transmitiendo unos premios muy buenos. Un millón, tres millones, cinco millones. Y todavía se puede comprar la tabla. No vale sino 15 mil pesos. ¿Y dónde los puede conseguir? Aquí les vamos a colocar debajo todos los datos. Los whatsapps, los números, los teléfonos, los correos. Todo donde se puede conseguir esa boleta para que participen desde sus casas. ¿Boleta? ¿No compro boleta? El viernes, 9 de agosto, a las 7 de la noche, bingo virtual, para apoyar el seminario. Porque ese almuerzo campestre cuando se hacía, era para eso. Y el bingo virtual que reemplazó al almuerzo campestre es para lo mismo. Para ayudar en la formación de los seminaristas, para colaborarles con sus libros de estudio, con sus seguros de salud y con todas las cosas. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Porque la gran mayoría de seminaristas son personas que vienen de familias muy pobres. Entonces, hay que colaborarles. Y entre todos, hacemos la juercita. ¿Cómo la ven?